Bienvenidos al Draw My Life de Manny Pacquiao. Manny Pacman Pacquiao es el único boxeador que ha ganado 8 campeonatos de diferentes divisiones de peso. Pero antes de conquistar el mundo del boxeo, Manny tuvo que librar otras batallas. Emanuel Dapidran Pacquiao nació el 17 de diciembre de 1978 en Kibahue, un pequeño pueblo de Mindanao, en Filipinas. Un lugar sumido en una terrible pobreza. A los 12 años, Manny huyó de casa después de que su padre, desesperado por el hambre, se comiera a su perro. De esta manera, Manny comenzó a vivir en las calles, vendía rosquillas para sobrevivir y dormía en un pedazo de cartón. Soñar con una vida diferente en esas circunstancias parecía imposible, pero el destino tenía otros planes para Pacquiao. Unos años después, Manny decidió cambiar de aires y se mudó a Manila. Ahí empezó a boxear para el equipo nacional. El gobierno se hizo cargo de sus gastos y su talento natural para el boxeo haría el resto. Con tan solo 16 años, la carrera de Manny despegó. La primera división que conquistó fue la del peso minimosca. Después de 12 victorias consecutivas, ganó el cinturón de la WBC en 1998. La lluvia de victorias y dinero había comenzado para Pac-Man. Los saltos entre divisiones de peso lo volvieron famoso y exitoso. Su nombre sonaba por todos lados. Esto permitió que Manny se enfrentara a leyendas del boxeo, como Oscar de la Hoya, y que sus peleas se volvieran los pay-per-view más solicitados y mejor remunerados. De hecho, la pelea contra de la Hoya recaudó casi 70 millones de dólares. Pero en el mundo del deporte, a veces se gana y a veces se pierde. Manny lo comprobó en 2012, tras una pelea ante Timothy Bradley. Después de un espectáculo maravilloso por parte de Pacquiao, los jueces decidieron darle la victoria a Bradley, a pesar de la opinión de fans y expertos. En diciembre de ese año, otra derrota mancharía su récord. Esta vez fueron los puños del mexicano Juan Manuel Márquez los que lo noquearon en el sexto round. Pero estos tropiezos no lo detuvieron. Los triunfos continuaron y lo llevaron a la pelea del siglo, en 2015, contra el invicto Floyd Mayweather. Y aunque perdió esa pelea, su nombre ya había sido grabado en la historia del boxeo. Pero hay que destacar que el boxeo no es el único talento de Manny. En 2007 inició una carrera política en Filipinas, que le dio un cargo representativo en la provincia de Sarangani. Además, también ha sacado dos discos, ha aparecido en varias películas, tiene su propio programa de comedia e incluso ha protagonizado un documental sobre su vida. ¿Qué más le queda por hacer? Manny Pacquiao es un ejemplo de dedicación, esfuerzo y constancia, que demuestra que los sueños están al alcance de cualquiera que se atreva a hacerlos realidad. Y este ha sido el Draw My Life de Manny Pacquiao. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y cuéntanos a quién te gustaría ver en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.